Pero sí, les quiero dejar a ustedes en la mente que el desarrollo de esta actividad es la que va a pauta verdaderamente el desarrollo de un país. He hecho una síntesis de su preparación y de su accionar. Mi contador público autorizado tiene en la Universidad de Salamanca, España, postrado en planificación y desarrollo de la pequeña y mediana empresa en el Centro Nacional de Capacitación Corporativa, en el grupo de efectivo, en la financiera. Dentro de las experiencias más importantes en el ejercicio de su carrera, se puede el ambiente y se desfile. Asesorio Empresarial, Infotec, Subdirector General de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. La idea de hoy es a las autoridades civiles y militares. La idea es un conversatorio breve, sencillo, acerca de un breve análisis que puede dar luz y podemos ver realmente en qué pie estamos parados, como decimos en Buenos Aires, acerca del futuro del capital invertido en activos. Como decía la colega en la presentación, ningún país se ha desarrollado si no se desarrollan las pines. Realmente, los ciudadanos que nos preocuparon por el desarrollo del país, a veces nos hacemos la pregunta. Recuerdo que terminado la década de los 90, del año 1990, nos tocó a un grupo de latinoamericanos encontrarlo en Israel para analizar el tema. Y una de las preguntas que yo me hacía, bueno, pero en el pueblo dominicano no se menciona pymes. Apenas había algunos círculos de metalmecánica, del área de los muebles, entre otras. Pero eran círculos como que en el fondo, en ocasiones, a veces ni se entendían entre ellos mismos. Y la política pública de los gobiernos de nuestro país no ha sido muy atinada en función del desarrollo de ese sector. Se están haciendo algunos esfuerzos ahora, no podemos negarlo. Y qué bueno, eso es importante. Lo ideal es que ese esfuerzo sea continuo y que mire hacia el futuro. El Instituto de Contadores Públicos Autorizados es un gremio que debe funcionar en concordancia con lo que vive el mundo ahora mismo. El contador de ahora es un contador muy diferente a lo que era el contador hace 10 años o 15 años atrás. Se está hablando de un contador que desde aquí de Valverde Mau pueda dar asistencia hacia un país o hacia un cliente que vive en Escocia o que vive en Rusia. De lo que se trata es un contador globalizado, un contador que domine idiomas, un contador que domine normas y un contador que responda a una exigencia de capital que se mueve de un país a otro. No es el contador típico que tenemos. Y lo que estoy diciendo hoy, los más jóvenes lo van a ver dentro de 20 años, 30 años. El contador que está pensando simplemente trabajar detrás de un escritorio, ese no es el contador que exige el mundo ahora. Es un contador cibernético, digital totalmente. Y que la mayoría de su servicio lo va a ofrecer, y ustedes lo ven con la DGI ya, desde una computadora. Como mencionó el presidente de la Cámara de Comercio. Y cuando surge la exigencia, porque la idea es traer a un solo lugar los empresarios, los administradores, los contadores y los profesionales de diferentes áreas. Porque es una crítica a lo que se le hace a los pymes, constructiva. Y la idea es ver si desde ahí, donde confluya, ver cómo desde ahí se pueden poner de acuerdo a la provincia para lograr que haya políticas públicas más adecuadas para el sector. Entonces, va a haber el talento humano con el factor económico.